aloja chavales qué tal estáis hoy vamos a divertirnos un rato con el mario car de nuevo último gran prix que nos queda vale de los nuevos por grabar de los que han salido tengo en todos trofeito menos hay que me ha fallado uno pero bueno vamos a ver a quién nos podemos escoger podemos escogernos a roy o a bousito a morton no a bousitos dónde está es cuáles bousitos bousito huesitos bousitos vamos a escogernos a bousitos o normal de vale qué cochecito podemos escogerle a este uno motillo venga vamos a escogerle esta motillo con unas ruedas pequeñas nada más a pequeñas era estas así mola y vamos a poner la de wario y vámonos ya a la copa cereza vale veo dos tú una de que voy a plan si una de uy vamos para allá tú 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 a ver que nos depara en estos dos tours así a ver si tenemos tantísima suerte a tope en los ángeles mira con la típica noria vamos a ver no sé que eso os estaba diciendo me distraído un poco parece un guau chaval parece que este va a tardar en arrancar lo que no está escrito guau creo que voy a sufrir bastante voy a lanzar esto por qué me has dejado ahí eso viene a por mí tengo caparazón uff casi me como esa bananita y sirve para ponerme primero por un campo de por un campo de béisbol no caparazón cita azul no veo nada nada bueno hay que adelantarse un poquito guau me he metido por el sitio peor o qué no no cojo el turbo que error más grande vamos terceros uff voy a sufrir todo el campeonato pero vamos lo que no está escrito qué horror bousitos cómo cuesta acelerar al menos os he cogido un buen coche vamos a lanzarlo y tenemos ahí el primer puestecito uff cuesta eh cuesta este este personaje cuesta bastante la verdad cuesta bastante mira me acaban de dejar Gonzalo Cintano un comentario perfecte locos videazo no sé ahora mismo de qué vídeo se refiere pero bueno gracias por dejarme este comentario chaval espero verte en más videitos a ver a ver a ver uno dos circuito clásico es decir me refiero a que no hay variaciones de circuito que es lo que más me raya de los tours no os voy a engañar que es lo que más me raya de los ¿eh? ¿por qué me echas hacia atrás? mirada de los tours lo que más me raya es eso que que hay cambio en el circuito que hay unas vueltas es con un recorrido otras con otro eso me raya bastante a ver si tenemos suerte podemos usar decentemente este maravilloso turbo no me va a tocar usarlo ya no cojo monedas que burro soy me hace bien el turbo tío mierda a ver a ver a ver nos ponemos segundos cogemos el doble me olvido de quitar la ah hay de quitar la banana vamos a lanzar ahí algo porque si no se me van a escapar todos los quintos en esta carrerita tenían bananas no me he fijado no tengo que usarlo no me lo creo vamos segundo no me lo puedo creer este segundo puesto no me puedo creer este segundo puesto gracias a esos dos tubos que me han tocado uff 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 Donkey Kong se puso ahí de primero eh que no se lo creo ni el no me lo creo ni yo mi segundo puesto que locura tampoco use muy bien esos turbos colina koopa de la wii mira vamos a ver si lo hacemos bien no salir con turbo con este personaje puede ser mortal toma lo he lanzado pensando darle a Donkey Kong y no consigo aquí el salto bastante mal estoy haciéndolo ahí estamos turbito nos ponemos primero tenía que haber hecho el salto me parece a mí uff y no me he comido la banana efectivamente me como la banana ahora vamos a subir aquí para coger ahí un pequeño impulso vamos a darle a este no le he dado no? pero que porque me haces esto tan raro tío yo creo que es cosa de la moto ya eso esos derrapes raros que nos hace la moto yo creo me estás fastidiando ya eh vamos a seguir recto vamos a seguir recto no tío me tiene que dar aquí a lo loco nos metemos en la última vuelta me estoy yendo todo el rato ahí de mala manera noo vale conseguimos ahora bien el primero soy yo no me lo puedo creer y me salgo de esto no quería guardar ahí el turbo porque si no iba a tardar en salir uff nos ponemos segundos vamos a seguir recto nos da aquí turbo y nos ponemos primeros ahí en el último segundito gracias a esa subida y bajada nos separamos un poquito de Donkey Kong a 6 puntos a 6 puntitos no hay que pifiarla en el último tour porque aparte me acuerdo que el último es tour por favor no la pifiemos y llevemonos este trofeito de oro vamos para allá vamos para allá vuelta por Vancouver no te conozco pista de hielo lo haremos ahí si lo hacemos mal había dos salidas en esa en esa pista de hielo creo que no salgo con turbo si salgo con turbo pero ya estáis viendo lo que le cuesta a este personaje a pesar de salir con turbo le he estado pensando que era un caparazoncito rojo me lo iba a querer meter en el apoyar en el culete tengo que coger moneditas porque si no voy a sufrir vamos allá vamos allá vamos por aquí y Vancouver eh ha pasado ahí tío antes antes de que se ponga nada en el culete lo tiro hacia atrás y este hacia adelante la bombita hacia atrás que era un este bastante estrecho no me lo puedo creer ni me ha dado tiempo a verlo me ha aparecido debía de tenerlo no cogido objeto me va a dar me va a dar no cojo objeto no... sí nos plantamos estos eh y no cojo me cago en amar al primero eh menos mal que en otros videitos me estoy quedando cuarto ya que os digo que no pifiarla ahora hay que seguir recto y me pongo primero y no me lo puedo creer nooo no 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 me la líes y... y... segundo 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 quedamos segundos pero primeros en el campeonato ufff... cerquita Bowser cerquita Bowser pero no sé ni cómo me he puesto en ese segundo puesto hubo un momento que me puse primero no entiendo nada la verdad no entiendo nada pero bueno ha estado... ha estado... ha estado... bien el campeonatillo me han molado los circuitos la verdad este... este personaje... buf... el arrancar le cuesta muchísimo no sé si es cosa de la moto o del personaje yo os lo voy a checar el personaje la verdad pero bueno espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido nos quedamos con esta copita de oro y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis adiós suscríbete adiós adiós